Bueno, siempre que hay una oportunidad de ir a la selección es de mucha motivación, de mucha alegría. Sabiendo que eso a uno le sirve mucho para aprender, para poner a prueba todas las cosas que uno demuestra acá en el club, yo creo que ha sido importante esta experiencia que pude vivir ahora en esta nueva convocatoria. Yo creo que ha sido muy buena, yo creo que eso es muy importante para uno y yo siempre he dicho que cuando este tipo de cosas pasan, esto demanda mucha más responsabilidad para uno como persona, como profesional, le esforzarse cada día para mejorar y aprender y yo creo que eso a mí me motiva cada día más a querer hacer las cosas bien acá en el club para estar ahí cerca de poder siempre estar llamado a la selección. Bueno, es muy buena, siempre que existe la posibilidad de un llamado, siempre hay un grupo nuevo, siempre existe la posibilidad de poder encontrarse con tres o cuatro que de pronto uno pudo convivir en la convocatoria pasada. En esta convocatoria hubo muchos compañeros nuevos, los cuales pudimos socializarnos, pudimos conocernos y yo creo que eso es lo bonito de todo esto del fútbol, de poder conocer nuevas amistades, nuevos amigos y yo creo que eso es muy importante para uno. Yo creo que tanto para mí como para todos mis compañeros es siempre estar dispuesto y estar presto a ser llamado, yo creo que lo más próximo es poder hacer las cosas bien para poder ser llamado a la eliminatoria, estar 100% para cuando el profe nos necesite, poder estar ahí, hacer las cosas bien durante este año y bueno, apuntarle a lo que es a la Copa América del año que viene y obviamente que todos queremos ir a un nuevo mundial.